...mucho mejor de lo que pensaba. Pero te extrañé. Pensé en la invitación que dejamos pendiente. Y era el momento de estar contigo. Manuel y Laila, es tiempo de llegar. Ahora que ayuden conmigo va a ser muy difícil vernos. No. No, no, Zania. Podemos buscar otro sitio. Tengo una casita aquí a la vuelta. Pero además Manuel y Laila ya tienen su vida hecha. Y Zania... ...tú mereces tener la tuya. Déjame consentirte. Me encantaría. Te lo entiende. Me da vergüenza con mi hija. No puedo mostrarme como tu amante todavía. Además... ...aunque no lo creas... ...sin tu culpa. Con Camila. ¿Con Camila? Sí, Camila y yo hace mucho tiempo que no tenemos nada que ver. No te preocupes. Muy pronto las cosas van a cambiar y tú vas a estar muy orgullosa de ser mi mujer. ¿Para qué me traes aquí? ¿Por qué tanto misterio? ¿Me adivinas? No lo adivino. No, porque no mejor me dices y ya... ¡Leonardo! Mira... ...si te traje aquí es para que tú no hables. No, 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 no hagas eso. Esto ya no puede seguir. No, eso se acabó. Xochitl. Xochitl. ¿Qué quieres? ¿No estás contenta con lo que lograste? No, Xochitl, la cosa no es así. ¿Entonces cómo? Mira... ...si lo que quieres es venir a burlarte de mí... ...te puedo decir. Te aseguro que no. ¿Cómo no voy a venir a burlar de ti? Yo solo quiero que sepas... ...los que me siento reformada en que las cosas hayan pasado así. Bueno, ya lo dijiste, entonces vete. ¿Los oye? Yo te aprecio mucho. Y no me gusta verte así. Por favor, vete. ¿A ti qué te pasa? Pues es que... ...la pobrecita... ...se siente bien mal porque... ...Yacir... ...ya travesa el pinchurriento turco ese. Bueno, ¿qué ustedes dos no entienden o qué? Por favor, déjame en paz. Lo último que necesito es tu lástima. Quédate con Yacir y déjame en paz. ¿Por qué me haces esto, Leonardo? No vamos a vivir juntos, estábamos comprometidos. Y vamos a cumplir un sueño. Es ridículo, Eva. Pero vamos a ir juntos, tú y yo. ¿Por qué? ¿Y ahora qué pasa? Porque es injusto. Es injusto para ti. Yo no puedo sacar a Jim... ...no me puedo sacar a Jimena de la cabeza. No puedo. ¿Sabes qué? Yo decido lo que es justo y no es justo para mí. Y yo decido que ya no quiero seguir en esta relación. Leonardo, no me dejes, por favor. Eva. Eva. Eva, entiéndelo. Entiéndelo ya. Ay, niña, Carmina, ya no se mortifique, hombre. Estése tranquila porque ya va a ver que el niño va a llegar con bien. Y con su papá, que ni de cuenta lo quiere mucho. Pero eso no es lo que me preocupa, Nicanor, sino la influencia que Emilio puede tener sobre mi hijo. Ay, señorito, Camila, ¿pues qué quiere? ¿Don Emilio es su papá? Josefa. ¿No quiere que le haga un tecito de tila? ¿Para que se sienta mejor? Sí. Te lo agradezco, Josefa. ¿Te encargo si me lo llevas a la recámara? Ándele, pues. Bueno, me voy a dar un baño. Con permiso. Ah, sí. La abuela es vieja. ¿Cómo le dice esas cosas para que se mortifique más, hombre? Yo no sé, Nicanor, pero los disquehombres de esta casa nomás están haciendo sufrir a las mujeres. O la digo por ti. Mónica, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que la Anteñita anda recreida del turco. Y la Xochilita llora que llora por los rincones. Tú tienes que hablar con ella, Nicanor. Tienes que hacerla entender. Pero, hija, ¿qué quieres que le diga? Ya he platicado con ella varias veces y me manda el cuerno, hombre. Oye, es que no pueden estar pasando tantas cosas, Xochil. Primero lo de Gabriela y Luciana. Luego lo de Andrés. Ahora Emilio, otra vez con mi hijo. Sí, mi niña. A veces la vida puede ser fea con una. Sí. ¿Qué te pasa? No me pasa nada, niña. Xochil, con esa carita no te creo. ¿Qué te pasa? Pues es que por más que usted me advierte, me advierte, pues... Yo sigo enamorada del turco. Y él se decide por la toña. Yo sigo enamorada del turco.